La compañía de bomberos Salvadora número 44 de Guaral contará con una camioneta de rescate de alta tecnología para atender las emergencias que se presenten en el ámbito de su jurisdicción. Esta unidad especializada está equipada con radio, altavoz, generadores, proyectores telescópicos fijos y portátiles, además de puertas enrollables, donde se colocan los equipos de corte que también han sido comprados. Sí, el vehículo cuenta, está debidamente, es un equipo moderno del año 2018, y van a poder tener las vistas en general de que se encuentra ya implementado para su entrega. Nuestro gobernador está muy comprometido con la compañía de bomberos número 44, estamos cumpliendo con la meta 2, que es la entrega del vehículo de rescate, y con la meta 1 ya estamos trabajando en el tema de la construcción para lo que son la compañía de bomberos número 44. El presupuesto asignado por el gobierno regional de Lima supera los 800 mil soles y es parte de la segunda meta del proyecto integral de mejoramiento de los servicios de atención de emergencia. En los próximos días, el gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, entregará el moderno vehículo a los hombres de rojo de esta parte del norte chico, con la finalidad que intervenga en frente a situaciones adversas en mejores condiciones. Nuestro gobernador, Ricardo Chavarría, está muy comprometido con los bomberos, no solamente de Guaral, sino de toda la región Lima. Ya hemos venido desde nuestra gerencia de recursos naturales conversando con los bomberos de Barranca, los bomberos de Chancay, los bomberos de la provincia de Cañete y una próxima reunión también con el tema departamental de bomberos para ver de qué forma vamos a poder articular proyectos ya en estos meses con ellos. Mientras tanto, la gerente regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente, Karina Takahashi Santos anunció que se vienen articulando más proyectos en atención a las necesidades de las compañías de bomberos de la región Lima.